Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis súper riquete bien y estéis pasando una semanita increíble. Si estáis de vacaciones, espero que las disfrutéis muchísimo. Yo me paso por aquí para hablaros de unas últimas cositas que he adquirido de Mercadona. Son de las últimas novedades que han salido, aparte de las paletitas, como ya os hablé. Y nada, si tenéis interés en saber cómo funcionan y qué tengo que comentaros de ellas, quedaros y seguid viendo este vídeo. Como os he dicho en la intro, concretamente vamos a estar hablando de tres productos de Mercadona. El primero va a ser el bronceador iluminador de la línea nueva que ha sacado Mercadona, que se llama Amazonia, que es compañero a las paletitas. Había dos paletas, una de tonos azules y otra de tonos más rosados, más morados. Y luego, a la semana o cosas así, salió el bronceador, que es este de aquí. Como veis, el packaging es súper chulo, tiene 17 gramos, por lo que es súper grande. Aquí podéis ver todo lo que vienen siendo los detalles del producto, el peso, el... Bueno, le quitamos esto de aquí, el slip o como se diga, lo que viene siendo la fundita. Y este es ya lo que es el producto, ¿vale? Nuevamente aquí nos viene la información, al igual que en la caja, y nos dicen que es un polvo facial, tanto bronceador como iluminador. ¿Por qué? Porque tiene dos partes. Tiene la parte para broncear, que es la de alrededor, ¿vale? Y el iluminador, que es el de dentro, el pajarito, por así decirlo. Yo el iluminador no lo suelo utilizar como tal, porque es muy muy sutil, prácticamente inapreciable. Entonces yo lo que hago es mezclarlo todo, porque me encanta el tono que da mezclando el producto, las dos partes. ¿Vale? Y así me lo aplico. Luego aparte, pues me pongo un iluminador que me llame la atención o que más me guste, y que en ese momento me apetezca ponerme. Vais a estar viendo un clip, supongo que, si no a continuación me han traído y explico, ¿vale? Como lo suelo utilizar yo. Ya os digo que es cogiendo directamente todo con una brocha y al rostro. Y la verdad es que aquí podéis notar que da un aspecto natural, saludable, súper bonito, que me encanta. La verdad es que sí, porque además el polvo, de hecho os voy a hacer un swatch para que lo veáis, ¿vale? El polvo, ahí lo veis, es de un tono cálido, pero también a la vez un tanto frío. ¿Vale? Ahí lo veis, es súper natural, ya os digo, y me encanta. Aplicado así todo junto, queda un tono así de chulo, que como podéis ver, no es para nada exagerado, y nos define perfectamente las facciones de la piel, sin resultar anaranjado ni nada. Este polvo, si no recuerdo mal, son unos 6 euros aproximadamente, pero ya os digo que es enorme y que vamos a tener productos para toda la vida, ¿vale? Así que, bueno, pues este sería el bronceador. Luego os comento sobre el tinte de mejillas y labios. Han sacado dos tonos, el 01 y el 02, y yo concretamente tengo el 01, que es un tono más profundo, un tono más borgoña, ¿vale? Más tirando a granate. Y el 02 es un tono más rosado, un tono más traslúcido. Este que yo tengo, que ya os digo que es el 01, ahí lo podéis ver y quizá penséis que es cantoso, pero nada por el estilo, lo llevo aplicado ahora y estaréis viendo un clip también de cómo lo hago. Eso sí, tenéis que difuminarlo al momento, es decir, aplicado y difuminado. Si lo aplicáis aquí y luego lo aplicáis en la otra mejilla, se os va a quedar la marca, ¿vale? Porque tened en cuenta que es un tinte y deja lo que es la zona teñida del producto. Entonces, bueno, pues como os decía, este es, digamos, menos traslúcido y con más pigmento, con más color. No sé explicaros o si me vais a entender, pero si habéis visto en otras compañeras que han hecho vídeos por Instagram y tal, podréis ver la diferencia. Este es un estilo al de Yo Soy Venus, que me llegó de la marca New York Color, que por cierto, dadme un momento y os los comparo, porque es que son primos hermanos. Vale, ya estoy por aquí. Este de aquí, que yo tenía desde hace tiempo, que me llegó en una caja de suscripción Yo Soy Venus, es de la marca New York Color y es súper, súper similar al 02 de Mercadona, ¿vale? Por eso no me lo cogí, porque lo vi prácticamente idéntico. Como veis, este tiene una tonalidad súper traslúcida, pero también deja teñida la piel, porque también es un tinte para mejillas y labios. Lo único que cambia para mi gusto es la forma de aplicarlo, el aplicador, ¿vale? Que este lo tiene tipo pincel de esmalte de uña y este lo tiene tipo esponjita de gloss de brillo de labios, ¿vale? Ya os digo que este queda más traslúcido, pero os voy a poner en la mano, aunque se me quede teñida para que podáis compararlo. Este viene siendo el tono del de Yo Soy Venus, que es el 02, ya os digo que prácticamente igual, de Mercadona. Lo voy a intentar difuminar un poco por la parte de arriba, ¿vale? Como podéis ver aquí, se queda un poquito más traslúcido. Y este, ¿vale? En formato esponja, ahí lo veis, es súper fácil de aplicar, súper cómodo. Y aunque también es traslúcido, yo le veo como más fondo de color. Y lo voy también a difuminar un poquito para que podáis ver el efecto. ¿Cómo me gusta a mí más aplicado? De esta forma. La verdad es que con la esponjita es mucho más fácil. Obviamente tienes que difuminar también o bien con las manos, o bien con esponja, o bien con brocha. Pero, ahí veis que el tono que se queda es bastante más bonito, al menos a mi parecer, que el otro. Pero, bueno, como ya tenía el tono así más clarito, por así decirlo, porque aunque sea el 02, para mí es el más claro, porque es un poco más traslúcido. Y, ahí podéis ver que acabo de darle con la toallita y se queda teñido. O sea, que por eso os digo que hay que aplicar y directamente difuminar. Total, que como os decía, a mí me está gustando muchísimo. Sé que hay gente que dice que no le funciona bien, no sé por qué motivo será. Si será por aplicación, será por el aplicador, será porque no le gusta el tono, no lo sé, o porque no le queda bien en el rostro. Pero ya os digo yo que yo siempre, como he utilizado los tintes de mejilla y labios, a mí me funcionan súper bien. De hecho, también me lo he aplicado en los labios y tengo que decir que se aplica mucho más fácilmente que el de New York Color, porque al ser esponjita tipo gloss, el aplicador es mucho más fácil, se queda más parejo por todo el labio y no se queda a parche. Entonces, luego, al ser tinte, puedes aplicar o bien una barra de labios o bien un gloss para hidratar los labios, porque al ser tinte se quedan como más secos, pero, o un bálsamo incluso, así que para mí es mucho más fácil de utilizar y mucho mejor. La verdad es que me ha gustado muchísimo. Y ya para finalizar, os cuento sobre el nuevo serum, que es el hidrata, que contiene ácido hialurónico y ceramidas. Lo podemos utilizar tanto por la noche como por el día. Es este de aquí, también tenéis de la misma línea un gel, ¿vale? Que viene en tarrito crema, pero es un gel transparente, que contiene también ácido hialurónico y todas estas cosas, y es para refrescar la piel a la vez que la hidratamos. Pero yo solamente me he cogido el serum porque de todas formas necesitaba uno para el día a día, porque ya se me había terminado el que estaba utilizando anteriormente de iris cosméticos, ¿vale? Entonces, en este caso, pues me he querido coger este, lo llevo utilizando como un par de semanas, ya veis que lo llevo más o menos por ahí, por el inicio, una cosita así, es lo que he gastado, y lo estoy utilizando, empecé utilizándolo solo por las mañanas, y ahora lo estoy utilizando porque se me ha terminado el de la noche también, pues mañana y noche. Porque así, pues evito estar utilizando productos de mañana, productos de noche, y si puedo utilizarlo en ambos momentos, pues mejor que mejor. Y tengo que decir que me gusta, que es tipo fluido, es tipo lechecita, ¿vale? Así como blanquecino, blanco, pero tiene una consistencia muy ligera. Lo único es que tarda un poquito en absorberlo la piel, pero se queda una piel muy nutrida, muy confortable, y a mí, sinceramente, me gusta incluso para ponerlo solo. Es decir, luego no aplicar crema, porque, por ejemplo, a lo mejor para el día, en vez de poner una crema después de utilizar el serum, lo que hago es utilizar directamente la protección solar, y ya así mi piel se queda hidratada, confortable, protegida, y no necesito, pues, un extra. Este lo veo, pues eso, para el verano, muy polivalente en ese sentido, en que a lo mejor después no tienes que aplicar crema porque sientes la piel hidratada, nutrida, y confortable, y no se resiente. Entonces, creo que está muy bien pensado en ese sentido. Además, bueno, pues como tiene ceramida y todo, hidrata en profundidad la piel, y a mí me está encantando, la verdad es que sí. ¿Vale? Os voy a enseñar la textura. Viene tal que así, en forma pipeta, y... la consistencia es tipo lechosita. ¿Vale? Así. He echado, la verdad es que poca cantidad, pero bueno, para que lo veáis, yo creo que está bien. ¿Vale? Y... si lo... ahí veis... que es bastante hidratante. Cuando lo repartimos por la piel, tarda un pelín en absorberlo esta, pero... tiene un aroma a cremita, a limpio. La verdad es que es muy sutil. Y... ya os digo que a mí me está gustando mucho, incluso para utilizarlo solo. ¿Vale? Y ya, ahora mismo, está prácticamente ya absorbido. Ahí podéis ver que no quedan para nada rectos, que la piel lo coge muy bien. Es verdad que si tiene la piel demasiado grasa, quizá la sensación, cuando te lo aplicas, no te guste, porque ya os digo que es un poquito untuoso. Pero es que es para hidratar la piel, contiene ácido hialurónico, cerámida, y... y todas esas cositas. Así que de verdad que a mí, de momento, me está gustando mucho. Y nada más. Esto sería todo por este vídeo. No os enseño cómo me lo aplico, porque no tiene mayor ciencia. Y como ya me lo había aplicado anteriormente, antes de maquillarme, pues nada, yo simplemente aplico tres gotitas de lo que viene siendo la pipeta, lo reparto por las manos, y me lo aplico menos en el contorno de los ojos, ¿vale? Lo que viene siendo cara y cuello, y un poquito aquí en el escote, y listo. Y pues ya estaría. Si habéis caído con estos productos, ya me contaréis abajo, en los comentarios, qué os ha parecido, si habéis caído con uno, y qué os ha parecido. En fin, si estáis utilizando alguno de estos tres. Y nada más. Os dejo también en la caja de información los códigos de descuento que tenga activos en este momento, que en principio solo es el de Iris. Y nada más. Si os ha gustado, espero un like de vuestra parte, que os suscribáis y que os activáis la campanita, que es gratis, no cuesta nada, a nosotros nos ayudáis mucho, y yo encantada, por supuesto, de teneros por aquí. Si ya no lo habéis hecho, claro. Y nada, un besazo enorme, y nos vemos próximamente. ¡Chao!